Música Bienvenidos a la cobertura de Ibero 90.9 desde el Festival Internacional Cervantino y de verdad, de verdad particularmente mucho ruido y pocas nueces ¿Por qué digo mucho ruido y pocas nueces? No, no me refiero a Shakespeare me refiero a que muy culturales, de que vamos a un evento, de que vamos a otro de que vamos a ver el gran silencio, de que va a ser a Rubén Blades de que hay un homenaje y un tributo de estaría a Ébora bueno, después de ver tanto eso, después de estar empapados totalmente de música lo único que le queda a uno es cantar y la verdad es que el tema de los karaokas, particularmente en el Festival Cervantino es un tema como underground la verdad es que la gente, mucha gente viene a ver artistas sin embargo, uno se puede convertir en artista como por ejemplo, en este karaoke tan famoso en el cual hace un año yo me convertí y que pretendo, pretendo regresar a esta noche pero es una de las opciones aquí en el Festival Internacional Cervantino Hola, ¿cómo están? Yo soy Jimo y les voy a platicar un poco de mi primera vez aquí en El Cervantino, en Guanajuato, Guanajuato lo que primero llamó mi atención, que estuvo bastante bueno fueron las mallas de estas personas de la estudiantina que son como unos juglares con hombreras muy pomposos sus atuendos pero bien, bien por los muchachos y pues mi recomendación para esta ocasión del 2014 en El Cervantino es que vengan a ver a Bajo Fondo esta banda de tango club que está bastante sensualona y va a ser el sábado 25 en la Londiga de Granaditas Amigos, muy buenas tardes estamos de nuevo en estos reportajes que quizá a muchos no le importan a otros sí probablemente a mi familia y mi novia lo esté viendo nada más y probablemente muy pronto la novia de, ¿cómo te llamas? De Daniel ¿Cómo estás Daniel? Muy bien ¿Y si tienes novia o no? Sí, sí tengo novia Bien, porque me habían dicho que para ser miembro de la estudiantina era necesario no tener novia y no conocer absolutamente nada de mujeres De hecho, claro, pero aquí es donde la conoces ya cuando entras a la estudiantina es donde la conoces y ya valió ¿Cómo puedes conquistar a una mujer a través de esas mallas y este atuendo tan bonito? Pues en primera, con lo romántico que es la música una bella serenata unas bellas melodías con la estudiantina un baile tradicional que es el baile del pandero ¿Cómo es el baile del pandero? Bueno, tengo aquí un pandero Hay que simular que tienes un pandero invisible Sí Se trata de pegarle al aro del pandero con las partes del cuerpo rodillas, pies, brincos Eso definitivamente va a volver loca cualquier mujer De verdad que sí Sí Si te contara Luego por eso, mira Wow, esas son medallas de las mujeres que has tenido? La mitad son de mujeres que he tenido de chicas a las cuales les he llevado serenata y los demás son de premios, concursos, aniversarios que es donde vamos a tocar de repente Muy bien Muy bien, pues nos da mucho gusto pues haber entablado esta conversación muchas gracias y mucha suerte Claro y los esperamos aquí en las callejoneadas todos los días con la tuna a Guanajuato Muy bien, muchas gracias Dale Ahí está amigos como bien lo habíamos comentado quizá no pero como bien ustedes sabrán pues el atuendo que usan las personas que están en una estudiantina pues definitivamente es un chick magnet lo que se le llama un imán de mujeres